Telewiz presenta Automatización digital de una caldera La gran cantidad de calderas pirotubulares existentes en la industria colombiana en forma tradicional Funcionan con sistemas de instrumentación compuestos por simples indicadores y visores locales Para auxilio de una operación manual o semiautomática La sistematización y la electrónica han abierto nuevos campos Enfocados al uso de sofisticados sistemas digitales Que ofrecen grandes márgenes de seguridad y confiabilidad Debido a esta evolución Se desarrolló un control basado en computador Para una pequeña caldera pirotubular de dos pasos Y producción de vapor saturado Rompiendo así con la instrumentación analógica o convencional Que exige la realización de diferentes funciones Necesarias para el correcto funcionamiento de la caldera Gracias al uso de la instrumentación digital Por medio de una tarjeta de control La tarea se ha hecho más fácil Pues muchas de las funciones Que antes desarrollaban instrumentos específicos Ahora se han reducido a bloques de programas De un sistema basado en microcomputador Este sistema Que permite la comunicación Entre los mecanismos de la caldera Y el operario Es el encargado De regular todos los mandos de control De seguridad y funcionamiento Y ha sido diseñado Para disminuir las fallas En la operación Y los requerimientos De sistemas mecánicos De actuación El proyecto Está compuesto Por cuatro procesos claves El primer paso Para activar el sistema De automatización digital De la caldera Consiste En el chequeo De nivel de agua Realizado por medio De tres contactos magnéticos El proceso de encendido O de puesta en marcha De la caldera Se activa Gracias a un programa De computador Que reúne Los controles Eléctricos De programación Para la seguridad Tanto de la instalación Como de los operarios El proceso de encendido De una caldera Debe seguir Una secuencia De pasos estándar El primero de ellos El barrido Consiste en la limpieza O expulsión Por medio del ventilador De los posibles gases Acumulados Desde la última combustión Posteriormente Se energiza El transformador De encendido Para causar Una chispa En el fogón Del quemador En forma paralela Con la chispa Se energiza La válvula solenoide Del gas Para el piloto Y se abre El paso Del combustible Durante cierto tiempo En el momento Que hay llama piloto En el fogón Del quemador El detector De llama Actúa Y permite La apertura De las válvulas Principales Asimismo Activa El ventilador De aire Y se da inicio A la combustión El tercer proceso Clave Censado O control automático De la combustión Consiste en asegurar El adecuado suministro De aire Y combustible Como respuesta A un índice de carga Exigido en la caldera Que puede ser representado Por el consumo de vapor Requerido Por los equipos Conectados A dicha caldera Cualquier cambio Que se presente Con respecto A la referencia De presión Que se le ha asignado Al computador Sirve como señal De error Para compensar Automáticamente Las fallas En la combustión Es decir Deficiencias De combustible Aire O agua Esta medida De presión La realiza Un transductor De presión Encargado De tomar Y enviar Los datos Al computador Mediante un sistema De retroalimentación Si se llega A presentar Alguna falla En los bloques De programas Del microprocesador Y este no funciona El trabajo De la caldera No se para Por el contrario La lectura De los sensores Tendrá que efectuarse Manualmente Tal y como Se hace Con los equipos Tradicionales Para realizar El proceso De apagado De la caldera Se desactiva El sistema De válvulas De combustible Y se realiza Un barrido Final De los posibles Gases Una de las ventajas Que presenta El control Digital Frente al control Análogo Son las diferentes Combinaciones De flujo De gas Y aire Mientras En el sistema Tradicional La combustión Se realiza En dos flujos Uno máximo Y uno mínimo Gobernados Por una compuerta En el sistema Digital Una válvula Múltiple De solenoides De gas Es la que permite Las variaciones De combustible Asimismo En el control Digital El sensor De presión Representa Una gama De valores Frente al Análogo Que registra Solo dos Límites De presión Otra de las Grandes Ventajas Que representa La automatización Digital De la caldera Es la posibilidad De mantener Un control Directo Sobre todos Los mecanismos Y sensores Que la conforman Y llevar un chequeo Constante De los diferentes Registros De la caldera No solo Por esto El proyecto Sobre el control Digital De una caldera Representa Una gran ventaja E innovación El permitir Mayor operabilidad Eficiencia Seguridad Y reducción De costos De funcionamiento Hacen de la automatización Digital Un proyecto Con gran futuro In the morning We can fight In the morning In the morning We can be so alone So alone So alone In the morning De la temporada In the morning De la temporada In the morning ¡Gracias por ver el video!